Hola, mi nombre es Ryan. Yo soy el compa negro. Oiga, ¿pero usted habla español negro o no? A little bit. A little bit. Poquito útil. Pero no se confundan. Mi corazón está en la música mexicana. Hay dudas, hay dudas en ciertas personas que usted, sin saber español, pueda cantar una canción en español. ¿Qué te dijo? Yo les voy a demostrar. Que voy a ser el primer afroamericano en ser cantante de la música mexicana porque tengo talento, mucho talento. Ana Bárbara, this is for you. Hola, mi niña, sé que vienes tomada. Escuché tu llegada. Pero tu reproche es no entrar en mi cama. Sé que no quieres y que todo ha terminado y que yo no lo he valorado. Que solos con copas logras olvidarlo. Somos como arena que no se despega, pues le sigo amando. Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo. Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo. Pues no cabe duda que nos adoramos. Y solo que la fuerza de nuestras cabezas nos tiene trasladados. No. Oh. Wow. Bueno, compañero, necesito que le eche más ganas pa la otra, OK? Every day I wake up at like 5 a.m. to hear the tonchetto song. Ay, cómo crees que le chieches. Una chica más. Le doy el pase y nos vemos en la final. Como ve, compañero. No, 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 pues yo te quiero dar el pase, compañero. Es muy difícil conectar cuando no es tu primer idioma. Sin embargo, a mí me transmitiste absolutamente toda la canción. Y si te doy el pase, me encanta. ¿Le va a dar el pase, compañero, hermano? Yo le doy pase, compañero. Wow. Thank you so much, Blake. I mean, I'm really, like, lost for words right now. Let me say it in Spanish. Estoy muy agradecido. All right. I like you a lot, my man. I hope to see you soon. Sí o soy, compañero. Este compa sí que sorprendió. Mis respetos, my respeto. Está muy bien porque él es fiel a sus convicciones. Fiel a sus convicciones, ¿por qué? Ya es afroamericano. Sí. Le dicen el compa negro. Sí. Viene vestido de negro y vive en Moreno Valley. Fíjate tú. ¡No!